Hola, bienvenidos una vez más a este nuevo video. Hoy vamos a ver una funcionalidad que tiene Illustrator y que nos va a resultar muy útil. Resulta que hemos estado hablando del tema del diseño de estampados, de cómo poder aplicar estampados a los figurines y cómo hacer estampados que se repiten. Resulta que Illustrator tiene una opción que está en su biblioteca en la que ya nos están dando diferentes estampados, diferentes motivos o patterns, también se suelen llamar, y que a veces desconocemos y nos pueden resultar muy útiles, ya sea que queramos aplicarlos o que queramos incluso editarlos. Entonces te los voy a mostrar. En este momento tengo un dibujo muy sencillito. Vamos a ir aplicándole un relleno. En esta parte de muestras, si no estás viendo esta ventana, simplemente puedes ir aquí a ventana, vas a muestras, y en muestras te vas a dar cuenta que tenemos en este momento nada. Eso depende de tu archivo. Esto también es muy importante. Todos tus archivos van a guardar sus propias muestras, a menos que tú guardes como las bibliotecas y luego las importes. Porque muchos me suelen preguntar, Laura, ¿es que abrió un archivo nuevo y se me desapareció el estampado? Claro, porque recuerda que las muestras se guardan en cada archivo. Entonces, si tú haces clic acá en este menú, vas a decirle abrir biblioteca de muestras, y aquí vas a tener, por un lado, como paletas cromáticas. Entonces yo, por ejemplo, le digo, bueno, en comidas, a ver, nunca he abierto esto. Comidas, bebidas, y vas a ver que hay como paletas cromáticas ya organizadas, ¿sí? Como por temas. Pero también hay algo muy interesante, y es que tú puedes abrir bibliotecas de muestras, esta parte que dice motivos. En motivos vas a encontrar decorativos, y allí vas a encontrar diferentes tipos de decorativos, gráficos, o gráficos, o naturaleza. Mira, por ejemplo, en naturaleza, pieles de animales. Aquí voy a hacer esto un poquito más grande, para que lo veas. Entonces, por ejemplo, piel de caimán. Y con un simple clic, yo ya estoy aplicando, por ejemplo, el guepardo, aplicando piel de elefante, piel de jirafa. Todos estos son gráficos vectoriales, porque estamos trabajando en Illustrator, entonces sin ningún problema, al hacerlos más grandes, no va a pasar nada, no se va a pixelar, ¿sí? Piel de jaguar, por ejemplo, de pavo real, hay muchísimos, imagínate. Estos ya vienen en el programa, no por archivo, sino en el programa, pero recuerda, tienes que abrirlos de esa manera, ¿sí? Piel de tortuga, piel de cebra. Lo interesante también es que estas muestras, apenas tú las selecciones, empiezan, fíjate que antes no tenía nada, y ahora sí ya tengo, voy a abrirlo acá también más grande. Recuerda que en este canal hablamos de ilustración y diseño de moda, así que suscríbete para seguir aprendiendo. Ya tengo las muestras en mi biblioteca de muestras, y lo interesante también es que yo podría, por ejemplo, tomar una y la arrastro hacia afuera para ver cómo está construida. Esto también es muy interesante porque yo puedo cambiarles acá el color, o puedo cambiar acá el diseño, ¿sí? Por ejemplo, el color de fondo lo quiero más clarito, ah bueno, entonces voy y lo cambio más clarito, vuelvo y lo arrastro a la biblioteca de muestras, y ya me ha quedado el diseño. El original era este, ¿sí? Simplemente le cambié el color. Acá, obviamente, yo puedo cambiar también todos los diseños y puedo darme cuenta cómo están hechos. Las muestras no nos permiten a veces agregar fotografías o algunos efectos como degradados, entonces fíjate que lo que hicieron aquí fue expandir ese degradado y se crean como diferentes formas, ¿sí? Formas de diferentes colores que nos van llevando al estampado o al degradado, y así de esa manera sí ya se agregó, entonces te invito a que veas esta opción de este panel de muestras. Recuerda, vas aquí a abrir biblioteca de muestras, motivos, ¿sí? Y aquí gráficos o naturaleza o decorativo. Digamos que en gráficos tú también ves, por ejemplo, texturas, círculos, vamos a irlo aplicando acá, círculos de diferente tamaño y diferentes motivos. Entonces es interesante esta opción, a veces la desconocemos, pero mira que ya tienes muchas herramientas para aplicar textiles y texturas a tus ilustraciones dentro de Illustrator. Espero te haya gustado, recuerda que tenemos clase en vivo el 28 de noviembre. Si estás viendo este vídeo después de esa fecha, ve a clases en vivo, laurapades.com barra clases en vivo, te dejo las tarjetas para que también veas qué otras clases tenemos por esta época. Pero el 28 de noviembre estaremos aprendiendo acerca de qué necesitamos para diseñar estampados. Si quieres participar es totalmente gratis, pero debes registrarte en el enlace que te dejaré en las tarjetas. Te mando un gran abrazo y sigue creando.